Música Muy buenas gente de ABI y ABIBC En el video de hoy chicos Estamos en un video que poco a poco Se va haciendo repetitivo Porque hoy traemos A la nueva pareja De Rojo Mosaico Pero bueno No os la vamos a enseñar Porque realmente esta jaula está hecha Para los machos de Rojo Mosaico Como ya sabéis nosotros tenemos A este macho Que fue el primero que llegó Con la hembrita Con la hembrita que está en la jaula De las hembras Pues ha sucedido Y nos ha regalado Una pareja de Rojo Mosaico En este caso Otra parejita Mirad Ahí está el machito Que bueno Los hemos tenido Que ponernos aquí temporalmente Han estado poco tiempo Llevan aquí Una o dos horas en el aviario Pero como ya habéis visto en el video anterior Que la historia está algo más explicada Hemos montado la jaula toda prisa Y bueno Ahora pues vamos a hacer Vamos a redistribuir el aviario Pues por aquí veis Va a quedar aquí la hembrita La nueva hembrita Se va a quedar aquí Pero el macho No puede estar con ellos ¿Vale? Se pelea mucho Después el macho No es bueno que esté con las hembras Porque va a empezar a pisarlas En época de celo Y mejor Tener separados A los machos De las hembras Y también A los machos De machos Aunque hay excepciones Por ejemplo Tenemos Esta parejita de machos Que tenemos por aquí Que bueno Desde pequeños Han estado juntos Y como veis No sucede Nada Entre ellos Así que hay avisos Pero bueno Ellos están contentos No os preocupéis Porque ahora Les dejaremos Toda esta jaula A la parejita Esta que acabáis De ver Quitaremos el mosaico Y lo dejaremos a él Ahora Pues bueno Vamos a cogerlos Y a dejarlos En la jaula Bueno Vamos a coger por aquí Al macho rojo mosaico Que ya todos conocéis ¿Conocéis? ¿Vale? Así que Vamos pequeño Ya lo tenemos A la primera Impresionante Tenemos aquí al machito ¿Vale? Mira que colores tiene Uff Uff Que potente chicos ¿Cuál es su lado? ¿Dónde lo ponemos? Bueno Yo creo que este El adicto Así que Va para adentro Tranquilo chicos Vamos a darle así Para que se suban los palos Ahí está Que cosa más bonita Chicos Y cuando tenga la cola Aún mejor Pero Tenemos aquí los comederos Y comida Así que habrá que echarle comidita Venga Te toco a ti Bueno aquí de comidita Tenemos tres comederos Así que yo creo que en el centro Otro no Aquí Le vamos a echar un poquito En cada uno No, no En uno no le eches Que aprovechamos Y le ponemos la pasta de cría Para pigmentar Ya por eso ¿Y en este le eches? ¿Otro poco? No Entonces uno queda vacío Si Le ponemos En este Y aquí le ponemos La pasta de cría Para pigmentar Que se la ponemos después Y aprovechamos Y le ponemos también Al otro De la misma manera A nosotros nos gustan Las cosas organizadas ¿Vale chicos? Ahí rellenito Es solo un pájaro No tiene que comer mucho No hace falta Que le pongáis Los tres comederos Porque literalmente No tiene sentido ¿Vale? En este caso Pues un comedero Más que suficiente Y terminamos de llenar Y vamos ya Con el segundo pájaro Si te parece Miradlo Que bonito está Desde que ha llegado El aviario La verdad Es que Este pájaro Aquí le da una luz Impresionante Todo hay que decirlo Vámonos ya Con el segundo pájaro Esto va a ser Más difícil de grabar Pero bueno El mosaico El rojo Bueno El rojo El macho Es este ¿Vale? El que estáis viendo Ahora en pantalla El que tiene ese color Más intenso Y bueno Se nota mucho El cambio La verdad De mosaico Macho Mosaico Hembra Se nota perfectamente Así que vamos a coger Al macho Que bueno Va a ser Difícil de grabar Así que No os prometo nada Vamos a intentarlo A ver si lo veo bien Es este Mira Esta es la mirita Que tiene A ver Os tenemos que explicar Un poquito La historia Que tiene esta pareja Más a fondo A ver si cogemos Al macho Hay muchísimo pájaro Y no tenemos Una red Aquí está Lo tenemos Bueno aquí lo tenemos ¿Vale? Y Para adentro Bueno campeón Ya está Ya está en su nuevo hogar Este machito Que ha llegado hoy Al aviario De rojo mosaico Bienvenido Vas a ser muy bien Recibido aquí Por parte de la comunidad De aviario Que os lo voy a recordar Nos han abierto Nos han abierto Ha abierto la comunidad En youtube Así que ahí está Por ahí estaremos subiendo Tanto pues Empuestas Como también Algunas fotitos Y sobre todo Avisaros de los vídeos Porque la verdad Es que youtube Últimamente no avisa mucho Y vamos a avisaros Así De los vídeos ¿Vale? Pero antes de terminar No se nos olvide Una cosita Bueno No se nos olvide La pasta para pigmentar Os la voy a enseñar por aquí Y vamos a ponerle En este caso En los comederos Que hemos elegido Anteriormente Para colocarles La pasta Para pigmentar ¿Vale? Vamos Nada más Mirad Aquí podéis ver La pasta Como es Y Hay un poquito No hace falta Que sea mucho Más bien Tiene que ser poco Porque con el tiempo Se irá Malgastando Así que Poquito ¿Vale? A ver Ponemos más por aquí Y Esto es suficiente Sí Bueno Para llenar Lo que es La base Del Comedero Le voy a echar Un poquito más Así Mirad Ahí Y Ese dorado Ahí Perfecto Bueno Eh ¿Cómo? ¿Qué os parece? Me gustaría saber ¿Qué os parece? Eh Haremos una encuesta Supongo De esto En En la comunidad Y Para Aunque los canarios No son mucho De escaparse Cogemos Y les ponemos Sus respectivos Seguros ¿Vale? Esto está muy duro Porque Al ser nuevo Pues Está ahí Bastante duro Pero Vamos Poniendo Bueno Para que no se nos olvide ¿Vale? Eh Parte Derecha De la jaula De cría Está El nuevo macho Bueno Que también Por la anilla Lo sabremos ¿Vale? Son pájaros Que vienen anillados Porque Son pájaros Hechos Para concurso ¿Vale? Y Parte Izquierda Del otro mosaico ¿Vale? Aunque Como ya os digo Por la anilla Lo podemos Diferenciar Bueno Eh Más a fondo Enseñaremos La nueva pareja Ya lo habéis visto Un poquito ¿Vale? Pero bueno Enseñaremos Al macho Solo Mirad Lo que bonito La emperita Ha tenido un problemita Que ha venido Con él Así que Haremos un vídeo Sobre eso también Y Os lo explicaremos ¿Vale? Así que Esperamos Que os haya gustado Mucho este vídeo Y ahora sí Nos vemos En un Próximo vídeo Adiós Que bonito Que bonito